...personas útiles a la sociedad. Con el hermano, les felicito a todas y a todos por sus nuevos laboratorios de reproducción, radio y bibliografía, así como de facharla de cursos orales, donde los futuros profesionales se encuentran a aprender y practicar con ventas para que van a ejercer y evitar el trabajo. Gracias. Gracias. está centrada exactamente en la educación pública en el gobierno del presidente Calderón considera la educación privada como una edad sin la noticia no como un complemento de la educación pública sino como una parte esencial del sistema educativo que no está quiero decirles que exactamente el 10% de las víctimas de la educación básica es pública el 80% de la educación universitaria es pública poco más del 70% de la educación superior es pública hay una clara dominancia en todos los niveles educativos de la educación pública sin embargo me parece absolutamente fundamental el papel que juega en la educación privada en el sistema educativo durante muchos años en este sentido la obsesión de este educativo es que nos concentraba en la cobertura del mismo especialmente en la educación básica especialmente en primaria finalmente hoy en día el 100% de las niñas y los niños de la educación tienen una oportunidad de estar especialmente en la educación básica básica en la educación preescolar tenemos cobertura del 45% del 70% del primero preescolar y prácticamente universal en el segundo y tercero en la educación secundaria tenemos una cobertura secundaria de un 27% en la educación primaria superior incluso al 100% si juntamos todos los sistemas o los subsistemas educativos en las entidades educativas ciertamente en la educación muy superior tenemos cobertura en la educación